con tu canal dominicano en youtube josemambo.com la página oficial del merengue milimar medina vaxi la propuesta musical que inicia en el número uno nos llenamos de la energía del merengue de calle con una nueva agrupación ellos son los chicos huracán en de extremo a extremo de extremo a extremo el programa que llegó para quedarse gracias papá dio se me ha hecho mi sueño realidad salta tu cuerpo macarena yo sé mami que tú estás buena tú puedes perrear donde quieras tú pareces una sirena quiero verte a ti en escena tú no quieres que yo te vea para que voy a pegar la correa vamos a hacerlo salta tu cuerpo le quie macarena tu cuerpo para darle al griego es buena salta tu cuerpo le quie macarena Tu cuerpo para darle al empleo, eso bueno Salga tu cuerpo, le quiere Macarena ¡Eh, eh, Macarena! Freddy Menem Metiendo mano ¡Huracán! ¡No! ¡Toma! ¡Palo que decía que no! ¡Huracán! ¡Huracán! Freddy Menem Me siento mano Salga tu cuerpo, le quiere Macarena Tu cuerpo para darle al empleo, eso bueno Salga tu cuerpo, le quiere Macarena ¡Eh, Macarena! Salga tu cuerpo, le quiere Macarena Tu cuerpo para darle al empleo, eso bueno Salga tu cuerpo, le quiere Macarena ¡Eh, Macarena! Salga tu cuerpo, le quiere Macarena Te quiero verte pelota Por favor, quitáte la ropa, tú sabes que tú me provocas Vamos a hacer piletas de cosas, pero no te pongas nerviosa El negro te va a la paca de todos los años Soy el moreno que ha dicho sofá Dale tu cuerpo al alegría, macrana Que tu cuerpo va a estar en griego, samuel Dale tu cuerpo al alegría, macrana Eh, macrana Por lo que decían que no Gracias, papá Dios Dale tu cuerpo al alegría, macrana Vamos a hacerlo Eh, macrana Ay ¡Huracán! 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 ¡Sweet! Freddy Meren Metiendo manos ¡Huracán! 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 Tu padre no me quiere Piensan que yo soy un tiguero Dile que tú eres mi mami chula ¡Huracán! Y yo soy tu papi chulo ¡Oh! Vete y dile a ellos que lo de nosotros es amor que lo de nosotros es amor ¡Huracán! 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 ¡Huracan! ¡Huracán! 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 ¡Vamos a romper! ¡Brady Jiménez! ¡Metiendo mano! ¡Una vez! ¡Sigue el bando, sigue el bando! ¡Suite! ¡Sigue el bando, sigue el bando, sigue el bando! ¡Una vez! ¡Bah! Tu padre no me quiere, piensa que yo soy tiguero y le contaremos a mi chula y yo soy pa' mi chulo Tu padre no me quiere, piensa que yo soy tiguero y le contaremos a mi chula y yo soy pa' mi chulo ni mi tatuaje, ni mi ariete no quiere de la lucha pues yo soy un delincuente, no nos gusta ni que como yo vi y todos ellos lo quieren a mi chulo y todos ellos lo quieren a mi chulo y dulce el saco y colbata y un zapato de punta de bala y todos ellos lo quieren a mi chulo y yo soy pa' mi chulo y yo soy pa' mi chulo y yo soy pa' mi chulo tu padre no me quiere, piensa que yo soy tiguero y le contaremos a mi chula y yo soy pa' mi chulo y yo soy pa' mi chulo y yo soy hi picking up y yo soy uma過去 En vivo Vamos a romper La gente mía de San Luis ¡Huracán! Vamos a hacerlo Aquí llevo el huracán y los muchachos a bailar Con su swing, con su flow y su forma de meñar Aquí se va la cintura y también se va a gozar Ponga mucha atención como que se baile El hombre que no se mueva, su mujer lo va a botar La mujer que no se mueva, el mariola va a cambiar Mi DJ es para acá, cuaremate, aprenda ya el huracán Y los muchachos lo van a enseñar a bailar Y también a meñar Y dice él ¡Vamos allá! Freddy Mene Perdiendo mano ¡Huracán! ¡Huracán! ¡Rober Carrió! ¡Huracán! Vamos a hacerlo Oh, 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 oh. Aquí llegó el huracán y los muchachos a bailar, con su swing, con su flow y su forma de mener. Aquí se va la cintura y también se va a gozar. Ponga mucho atención como el que se baile. El hombre que no se mueva, su mujer lo va a botar. La mujer que no se mueva, el mariola va a cambiar. Y te lleguen para acá, guarde más de aprenda ya. El huracán y los muchachos lo van a enseñar a bailar. Y también a menear. Y dice... Vamos allá. Swing. Freddy Mene. Metiendo manos. Swing. Huracán. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias, mi gente. Buenas tardes. Gracias a Dios. Gracias por ver el trauma que después de los años sinي. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Ciudad de Navidad...